Petróleos Mexicanos informó que ya fue controlado el incendio registrado en la plataforma EQA2 del activo de producción Kumalopsap, ubicado en la sonda de Campeche. Al momento se desconoce lo que originó el fuego, pero Pemex aseguró que se realizará una investigación de la causa raíz para determinar el origen de este hecho. El incendio, de acuerdo a los informes, dejó un total de cinco lesionados. Hasta el momento se reportan cinco personas lesionadas por quemadura que son atendidas en el Hospital Regional de Ciudad del Carmen, Campeche y el IMSS. Afortunadamente no se reportan fallecidos por este incidente. Con información de Linet Campos, Agencia Informativa de México. Gracias por ver el video.